Buen día del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Dice, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor Bueno, a veces a uno tiene la sensación de que son palabras un tanto enigmáticas. Pero hoy la imagen de la mujer que va a dar a luz creo que es muy gráfica. Y nosotros cada día debemos dar a luz esta criatura nueva, este niño este hombre nuevo unidos a Cristo Jesús muerto y resucitado. Tristezas no nos faltan decepciones no nos faltan pero cada día estamos llamados a esta alegría de un hombre nuevo este niño que nace vivamos ciertamente esta vida nueva y al final ya no preguntaremos nada y todo esto que son digámoslo así una especie de juego de palabras al final con palabras de San Pablo le veremos tal cual es y la alegría será eterna por si estaremos en plena comunión con esto. Que tengan un buen día el Señor nos bendiga.